¿Por qué ponen emotes de embarazo? Ay, yo nada más les puse, adivinen qué, y pusieron el emote de embarazo. Pues está embarazada. No, no estoy embarazada. Sus abuelitas están embarazadas. Pero si hay embarazo o no. No, ¿cómo va a haber embarazo? ¿De qué me voy a embarazar? ¿Del Espíritu Santo, güey? No, cánchese, eh. O ni me enteré que estás embarazada. No la alteren. ¡Puede dañar al bebé! ¿Qué bebé? Pero bueno, ¿qué quieren hacer el día de hoy? Mira, estaba pensando que igual le podía jugar a alguno de estos, mira. El de subir la roca así a la cima. O el... ¡Jato fue el boyfriend! El juego de empujar la piedra. Yo tenía un compa que jalaba un buen de piedra. Bueno, vamos a jugar el de la piedra. Ok. Pinche juego, miado rascuacho. Todo el mundo lo está jugando y yo digo, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver qué se trata de este pinche juego. ¿Y por qué se va para... ¿Por qué se va para allá? Ay, ya entendí, güey. ¡Oh, mira! Bueno... ¿Y hasta dónde hay que llegar con esta roca? ¿Qué pasa si la llevas hasta arriba? ¿Por qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Al menos me van a pagar? ¿O solo me va a salir un pinche anuncio de gracias por jugar? No lo sabemos. Pony terminará enojada con ese juego. ¿Tú crees? Te vas a enojar seguramente. Pues desde el momento va fácil. Mira, si se me cae, me corto un huevo. Y ya. ¡Qué fácil! Me sorprende que esté tan fácil. ¡No te vayas! ¡No, no, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Para! 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 ¡Para, pendeja! ¡Qué fácil! Oye, pero yo pensé que ahí se iba a agarrar. ¡Qué mensada, güey! ¡No manches! ¡Pinche juego rascuacho! ¿Quién hizo este juego? ¡Ay, qué divertido es ver gente subiendo una piedra, ¿verdad? ¡Está bien divertido! Yo me aguito cuando se me cae la piedra también. ¡No! ¡Vamos lentamente! ¡Lentamente! ¡Ok, bebé! ¡No, güey! ¡No te pases, güey! ¡Ven! ¡No seas pendeja! ¡No seas pendeja! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A ver! Cuando la arroje, la voy a arrojar allá. Hacia allá. Así. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Vamos? ¿Ahora sí vamos lentamente? Pero seguro. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Agarra! ¡No! 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 ¿Y ahora cómo le hago? ¡Ah, pues así, mira! ¡Fácil! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez, pellejo! ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! Voy lento, pero seguro, paso a pasito. Suave, suavecito. ¿Eres uno de esos escarabajos arrastrando bolas de caca? Pareciera, ¿verdad? Ya me pegaste el... ¡Exacto! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, quédate, pendeja! ¡Ay, no, ayuda, por favor! ¡Ay, güey, ya! ¡Ay, güey, ya! ¡Ay, güey, ya! ¡Ya no puedo, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto este juego! ¿Por qué me piden jugar estas cosas tan rascuachas? A ver, ahí voy, ahí voy. ¡No, no, 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 no! A la izquierda, pinche roquita. A la derecha, pinche roquita. ¡No, no, no, no! Ok, vamos para la derecha. Vamos para la derecha. ¡Para la izquierda, para 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 la izquierda! ¡Eh, eh, quieta, quieta, quieta! Para la izquierda, para la derecha 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 Y vamos lento, pero seguro Lento, pero seguro Lento, pero seguro Lento, pero seguro Ay, a huevo ¿Y aquí cómo le hago? ¿Qué, le puedo levantar? ¿O qué, chihuahuas? Ay, cabrón ¿Y aquí cómo le hago? Ok, vale Aquí vamos lento, pero seguro Lento, pero seguro Lento y seguro Lento y seguro Uy Lento y seguro Muy bien, no, no No, 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 no Párate ahí, párate ahí Párate ahí, ahí párate No, ahí no, ahí no En la otra En la otra ¿Sabes qué? No me importa Ahí quédate, pinche piedra Yo voy a ir hasta arriba Me vale madres Me vale madres Yo quiero ver Yo quiero ver lo que hay hasta arriba No te necesito, pinche piedra rascuacha No manches que no puedo pasar No manches que necesito la piedra ¡No la necesito! ¿Ya ves cómo no la necesito? No manches, si necesito la piedra Esto nunca ha pasado Bueno, espero que les guste este gameplay Es totalmente nuevo Este, el juego Este, es la primera vez que juego este juego La verdad, este, pues vamos a probarlo Por el momento va fácil Yo creo que, yo creo que lo podemos así acabar hoy Ahorita, en cinco minutos Ahí vamos Lento 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 No te caigas Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos Ahora sí Ahí Listo Qué fácil Qué fácil este el juego Ah, no manches No, estaba muteada No, 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 no No, bueno, yo tengo el control de mis acciones, de la pinche bola De lo que voy a hacer con esta bola Yo te domino Tú no me dominas No me importan las demás cosas No me importan las demás cosas Yo domino Soy un ser de luz que domina Un ser de luz que puede con todas las adversidades de esta vida Esta fase está fácil Esta vale, esta fácil Esta, 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 ahí está Listo Vamos Vamos Aquí vamos, bien Esta es la fase Fácil Bien Confía en mí Confía en mí Y te voy a guiar Por el mejor camino de todos El de la victoria El de la gloria, bolita Tú, yo, directos Hacia la victoria Así, muévete Me encanta, me encanta como ruedas Me encanta, me encanta, me encanta como ruedas Me encanta, me encanta Muy bien, bolita Muy bien, muy bien Así mi vida Así mi amor Así es como me gusta Muy bien, bolita Muy bien Muy bien Muy bien Ha sido una buena chica Buena chica, bolita Buena chica Ahora sí Viene esta parte Esta parte Va a estar medio complicada Pero no te preocupes Mi amor Tú y yo vamos a poder Con todo eso, ok Tú y yo podemos con todo Tú y yo podemos con todo Tú y yo podemos con todo Ya vamos Ahí vamos Ahí vamos, mi amor Ahí vamos Ahí vamos Paso a pasito Directo a la cima Yo te Yo 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 te voy a aguantar Yo te voy a soportar Todo lo que pueda, mi amor De verdad que sí De verdad que sí Ok, pasamos lentamente Mi amor Pasamos lentamente Chiquita Así, mi amor Así, mi vida Así Así Y ahora Nos vamos por aquí ¿Te parece? ¿Te parece? Parece un lugar seguro, eh Yo digo Que es un lugar seguro Ahí está Perfecto, mi amor Perfecto Eres la mejor Eres la mejor Sube, bolita Sube Muy bien, muy bien Perfecto Así, así, bebé Así, bebé Así, así, así Así, así No le hagas caso No le hagas caso a los demás, eh Vamos bien, vamos bien Vamos bien, cariño Tú y yo por siempre Tú y yo por siempre Creo que por aquí no se va a poder, mi amor Vamos a Vámonos Vámonos para abajo Vámonos para abajo Vámonos para abajo Así Y nos vamos de ladito, ¿vale? Sí, mi amor Pero no tan de ladito No tan de ladito Agarren mi pelotita Agárrenla Agárrenla que alguien haga algo Bolita Mi amor Por favor, chiquita No hagas caso de nadie No, no Mi amor Ahí quédate No te vayas ¿A dónde te vas? Bolita No me dejes, mi amor No me dejes Cariño 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 Las piedras rodando se encuentran Hemos pasado por tanto, bolita De verdad, de verdad Yo confío Yo confío en que lo vamos a hacer muy bien Ay, no va a pasar, güey Me lleva a la ver... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bolita? ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Detengan esa bola! ¡Es mi vieja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué no hiciera yo? ¡Ay, no! ¡No! ¡Bolita! ¡Ah! 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 Está bien Ni quien te quiera, eh Ni quien te quiera Yo te quería llevar conmigo a la cima Pero tú no quisiste Te valió madres Te valió madres ¿Sabes qué? No me importa No me importa Ay, quédate Ay, quédate si quieres Aquí, quédate Qué fácil Tú y yo podemos con todo Tú y yo podemos con todo Ok No hagas caso No hagas caso No hagas caso De lo que digan Por favor Muchas gracias Muchas gracias Tú y yo por siempre No puede ser Todo me recuerda a ella Tal vez alguien no estaría embarazada Así Oh, guau No estoy embarazada Dios Dios Amén